¿Cuándo cumple los 104 años? El 18 de julio. El 18 de julio. ¿Qué es esa belleza, Dios mío querido? 103 años. 103 años. Es la segunda, miren, es la segunda que hace por ahí cuatro meses me tocó ya ir con un chico 32 de siete años, de 107, y bailó hasta que le dio la gana a la... En el cumpleaños, ¿cuándo fue en julio? Ella bebe y amanece bebiendo y amanece. Dios mío, querido, yo no puedo creerlo. 103 años. ¿Usted no es capaz de bailar? Ella se bailó espectacular. Bueno, entonces vamos a hacer el baile suyo, pues. ¿Cuál canción le gusta y cuál es la que usted más se baila? A mí me gustan todas. ¿A mí me gustan todas? ¿Pero cuál más? No, pues esta que cantar. El Duende Alegre. ¿Sabías que esta canción es de Pedro Nelly Sazo? De mi suegro. De mi suegro. Sí. De mi suegro. Vale, con el clóbulo ese que... Vale, vale, vale. Vale, bueno. Vale, vale, vale. Vale. Vale, vale.